Chau, 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 pobre, chau, chau, pobre, exactamente, bueno, porque estamos recorriendo y le agradecemos aquí al ingeniero Fernando Antona, queremos avanzar un poquito, por favor, ingeniero, para que la gente vea y para que ahí los compañeros en estudios también vayan adivinando en qué sector nos encontramos, dónde estamos haciendo el recorrido el día de hoy. Y fíjense esta vista, está nada más un poco nubladito, pero eso les complica para adivinar, para que puedan darse cuenta en qué punto exacto estamos recorriendo. ¿Dónde es lo que está Gina Fernanda hoy? Es medio extraño, lento. Cada cupé. ¿Se está yendo otra vez a la cumbre del Mercosur? Sí. ¿Concepción? ¿Llegando a Concepción? Puede ser. No. ¿Será que...? Incorrecto. Está medio tibio por la zona y por el país que mencionó. El puente que está ahí en la... ¿Puente de la náhuva? ¿Puente de la náhuva? ¿Puente de la náhuva? Puente de la náhuva. Puente de la náhuva. Puente de la náhuva. Puente de la náhuva. No. Pero un puente... A ver, de por ahí con esta imagen, si ahí le vamos acercando con Lorenzo, pueden llegar a darse cuenta a qué punto vamos ingresando, obras que van terminando. Se está arreglando el puente remanso. ¿Qué se unió? No, este no es el remanso. El remanso no está por caer. ¿Eh? Eso es lo que dicen. Rocky González de Santa Cruz. No. ¿Dónde lo que está esta chica? Fernanda, ¿dónde estás? ¿Qué puente se dio ahí? Lo único que nos quiero... Se fue al sur. ¿Qué hará? Había una... Jackie, yo siempre me acuerdo del pasado cercano a una serie muy popular con Art Collins, Sombras Tenebrosas, donde la canción decía... El puente se va a caer, va a caer, va a caer... Cuando Fernanda... Justo. Qué alentador, Mario Perú. Es que me... Gracias, amor, el apoyo. Gracias. No, 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 me acordé de la serie nomás. Este está bien sólido. Tiene pinta de nuevo. Sí, es que es largo, ¿eh? Larguísimo. Lo que no entiendo es si él que está... Así es, una... ¿Esto es Paraguay? No entiendo, quiero entender. No sé, Luisito comunica, no sé qué es lo que esto es. Estamos en México. ¿Y lento? Ah, sí, es... Ah, se ve que tiene un palo, un palo en el poste, tiene el medio. Dejé de escuchar, compañeros. Hay un problema con la señal. Si me pueden volver a dar retorno. Mientras vamos llegando al punto donde vamos a descender. Viaducto botánico. Viaducto botánico, se mide. Se mide. No, él, o ese, el entreboca no le ganan a ser viaducto también. No. ¿Eh? Sí, único medio. Este... Sí, exclusivo. Único medio, exclusivo. ¿Y se va a subir, wey? Mario presagiando el puente, es ella que la gente, ¿eh? No, 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 no. No, mejor responsable. Acá la gente también está tirando su... ¿Qué dicen? La gente... Cuéntate, Soa. Puente Cachá, dice, ¿dónde es el puente Cachá? El puente Pananá, ese puente Pananá que está yendo a Clorinda, ¿verdad? No, este no es el puente, ese que cuando hubo una vez el terremoto casi se cayó en Capiatá. En Capiatá. Terremoto. Y así con un temblor. Había sido que hicieron mal, mal puente. No, es una extensión de la pasarela de Ñandutí. Bueno, yo creo que Fernando ya tiene que leer. No, tampoco es... Tampoco es aquel... Aquel puente en el que ponían un semáforo para que lo... Ah, te acordás, ese es el puente con semáforo. Se arregló el puente de Capiatá y saca uno. ¿Te acuerdas? Ese puente con semáforo, ¿te acuerdas que tenía que pasar? Y tarobata, la gente como escribe también acá en el privado, acertando. ¿En serio, Pedro? Pero para mí que se equivocan. A mí también me escribieron. En el Chaco, ¿cuándo es que en el Chaco picó va a estar Fernando así? ¿Fernando? Tibio, tibio, sí. Ah, tibio, dice Chaco. Tibio, hijo. Chaco. Chaco, ¿chaco más hacia Bolivia o más hacia Asunción? Ahí es un tema de... Buscadme un Marcelito ese, Cerati. Gustavo Cerati, puente. Lindo tema. Y hay mucha gente que es muy fan del puente. Y de que hace no haya puente. Hacemos el video. Ah, ya sé dónde es. ¿Por qué Mariano nos da 100 mil para que adivina? Sí. Ale, 100 mil a la y fe. Hakure. Hakure. ¿Qué puente es? ¿Y ella o ella? Trinidad, el puente de Trinidad puede ser, ¿no? ¿En Trinidad o no? Contanera Azul, Lambaré, dice. Lambaré, ese es costanera. Sí, la costanera está en construcción. Los puentes colgantes de Babilonia. Ojalá, pero no. Ese se está subiendo ya. Bueno, levantamos el volumen con Gustavo Cerati cantando para todo el Paraguay. Fernanda Chamorro, desvela el misterio. ¿En qué puente estás? Arriba el sol, abajo el reflejo. Como en tu sangre. ¿Vas, hijo, Bea? Sí. Sí, Leila la semana pasada se subió a un tractor, ¿por qué yo no me podía también poner un casquito? El chaleco. Fíjense la vista que tenemos. ¿Les de velo o no? ¿Les cuento o no en qué puente estamos? Sí, por favor. Queremos saber. Está llegando Macuna en bicicleta, dices. ¡No! Caminando. En maratón. En maratón. Qué largo es, Fernanda. ¿Cuántos kilómetros tiene? Bueno, extensísimo. 2.000 metros. En total, tiene 7 kilómetros la obra, en general. Así, con la planada. 7 kilómetros. Muy bien. Todo, todo, todo. Fíjense, nosotros estuvimos recorriendo y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir subiendo, porque les cuento que estamos en el Puente Héroes del Chaco. ¡Ah! Yo sabía, Leila. Puente Héroes del Chaco. Así que, Mariano, repartí el 100.000 a los que acertaron. Por lo menos va a repartir ya por los 10 millones. Solo tres personas que respondieron. Mira, por la cantidad, no te traí todos los números acá de la gente. Bueno, estamos recorriendo y, de hecho, ya lo estábamos haciendo también en las obras complementarias. La novedad es que, desde ayer, de hecho, con un acto simbólico, ya los propios obreros pasaron y cruzaron caminando el Puente Héroes del Chaco. Y aquí estamos acompañados del ingeniero Fernando Antona, que nos estaba dando una explicación general de todo lo que conlleva también. Porque mucha gente mira y piensa, bueno, ¿cuál es lo que se va a habilitar el puente? Y piensa en el puente y en la unión del puente, solo el puente. Cuando, en realidad, él nos decía, hay mucha más obra detrás también para que esto pueda funcionar correctamente, ingeniero. Muy buenos días, ¿cómo le va a la audiencia? Y sí, completamente. El Puente Héroes del Chaco es un sistema vial completo. Son 7 kilómetros de recorrido que nos lleva desde la rotonda de Costanera hasta la ruta que va de Falcón a Remanso. Es importante el sistema y complementarlo. Cuando nosotros hablamos del 98% de avance de la obra, todos dicen, bueno, sí, pero ¿cuándo habilitamos y por qué no? La obra está completa, durante tres años hemos trabajado de manera dura. Esta semana hemos cumplido el hito principal de la obra, que era la unión física. El famoso tema, unir el Chaco, la región oriental con la occidental, generar el polo de desarrollo. Y bueno, hoy estamos ante ese hecho, con la satisfacción de que Paraguay se pueden hacer este tipo de obras con empresas paraguayas. Estamos cumpliendo plazos, haciendo obras de calidad y fomentando el desarrollo de ambas partes, ¿no? Bueno, y estábamos diciendo, ya desde estos días, desde esta semana, en el puente se puede cruzar caminando por alguna, por así decirlo. El puente está habilitado técnicamente ahora para cualquier circulación. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es las obras complementarias requeridas, como la capa de asfalto, la señalización, la pintura, la colocación de los cartelerías. O sea, todo aquello que nos permite terminar y hacer una zona de confort. La estructura hoy, podemos ir con cualquier tipo de vehículo, de manera segura, de una punta a la otra de la obra. Aunque todavía no esté habilitado como tránsito para la ciudadanía en general. Exactamente. Nosotros lo que hicimos ayer, era el hecho que comentaba vos, era una representación simbólica de todo lo que estaba ejecutado, de quienes ejecutaron de nuestros héroes del Chaco, que es como lo denominamos nuestros héroes de naranja, que durante tres años han puesto su esfuerzo, junto con las empresas, junto con la gente del Ministerio de Obras Públicas, la gente de la fiscalización, para que este hito de la ingeniería hoy sea posible. O sea, no estamos hablando de realidades o de pensar qué puede hacer el Paraguay, estamos hablando de cosas que hacemos en Paraguay. ¿Cuánta es la extensión que tiene el puente, la altura que tiene? Nosotros tenemos 2.400 metros de estructura de hormigón, que está conformado por los 1.500 metros del puente, del viaducto del lado, digamos, este de Chacoí, que lo estamos viendo de manera completa, que corresponde a la planicia de inundación del río Paraguay. O sea, el concepto técnico de este viaducto es evitar en época de inundación que se afecte la zona. Por eso es que se determinó hacer este viaducto. El puente atirantado de 600 metros, una estructura en el medio del río Paraguay, que aprovecha el 80% del ancho del río Paraguay, o sea, interferencia mínima para la circulación de la navegación, con 29 metros de gálibo, que significa que es la altura desde el agua hasta arriba, con dos torres impresionantes de 130 metros de altura, siendo la segunda estructura más alta de Asunción, y un desarrollo de tecnología y un know-how que queda hoy en Paraguay. ¿Por qué? Porque este puente lo hicimos los paraguayos, este puente lo tomamos nosotros como base. Hemos tenido el acompañamiento y la supervisión de gente del extranjero, gente capacitada que ha traído sus equipamientos, sus controles, pero que ha dejado la tecnología hoy en Paraguay. Acá estamos cruzando una parte que son de los trabajos también que se están realizando por parte de los obreros. ¿Falta ya solamente la parte de estructura de hormigonado? Nada más. En este momento estamos propiamente en el puente. Este aparato que se ve acá es el carro de avance, el rojo, que está en total desmontaje. Hoy los carros ya no están abandonando porque han cumplido. Durante este periodo de 18 meses que estuvimos en la construcción, hemos hecho, como decir nosotros, empujar el carro. Bueno, ahora ya cumplido el objetivo, el carro se va y tendremos que seguir con las otras terminaciones. Le decía, ingeniero, antes de entrar en vivo, mucha gente que, como usted mismo dice, quiere saber cuándo estimativamente podemos hablar ya de que se va a poder utilizar, inaugurar el puente de héroes del centro. Nosotros estimamos que si tenemos todas las definiciones que necesitamos de parte del ministerio para que el sistema funcione, para mediados del segundo semestre tendríamos que tener listo. Como lo ves vos, de manera integral, como quien diría, faltaría pintura y terminación nada más. Pero, bueno, está eso. Y hoy este puente está capacitado para recibir toda la estructura de manera, lo que pasa es que tenemos que hacer la obra complementaria porque no puede, semejante obra tiene que vestirse también. Exactamente, bueno. Compañeros, si de por ahí me pueden volver a llamar porque entenderán también que aquí vamos recorriendo, vamos de repente perdiendo señal y volviendo a tener. Esto es parte entonces de lo que tiene que ver con el puente de héroes del Chaco, los tirantes que mencionaba también aquí el ingeniero y estábamos compartiendo las obras que son las obras complementarias del lado de Chaco y que nos explicaba aquí el ingeniero Antona que faltaría más que nada algunas adecuaciones, me decía, pinturas, colocación ya de los paneles solares para la iluminación del árbol. Ahora eso, la pintura, la colocación de la capa de asfalto terminada en la zona del puente nos falta construir las barreras de hormigón para la circulación de vehículos, la instalación de las barandas antisuicidas en ambos lados del puente y todas esas obras complementarias que nosotros ya tenemos construidas simplemente pasamos a etapa de instalación. O sea, hoy tenemos que valorar que son todas tareas que son programables, tareas sencillas, tareas, digamos, de orden común y fácil de ejecutar y no tienen la complicación que tuvo el desarrollo de toda la obra con materiales que tuvimos que traer de afuera, con estructura y sometimiento, inclusive trabajos de altura y todo eso. Hoy ya nosotros, la imagen que tuvimos en Asunción durante dos años de estas grandes grúas e imponentes que se veían de cualquier lado, bueno, ahora van a ser reemplazadas por la imagen propia del puente. Bueno, acá ya estamos viendo, yo puedo esperarle por ahí, puedo cruzar caminando del otro lado, le espero ahí a Lorenzo, él se va a traer el móvil porque estamos ya cerquita de lo que es la zona de la costanera norte. Más o menos en el medio mismo del puente estamos ahora... No, estamos en el primer vano, estamos a 150 metros del centro del vano que vamos a llegar. Lo que estamos hoy es el canal adicional o canal occidental de los tres canales de navegación que habilita este puente, con la condición especial, le ha trabajado de manera conjunta con la Cámara de Armadores y Fluviales. Hoy estamos parados sobre el canal occidental, que ha sido el gran logro y el gran desafío de este puente, que fue eliminar vanos intermedios, ¿para qué? Para que, como te decía inicialmente, del ancho total del puente, el 80% de este sector donde estamos ubicados, sea navegable de manera continua, sin generar una interferencia al pulso y al paso de barcas. Me consultan también, ingeniero, ¿va a ser o va a tener accesos peatonales? Sí, señor. Después de esta barrera de hormigón, de un lado tendremos todo el paseo peatonal, que va de punta a punta, y del lado izquierdo tenemos ciclovía de modo separado, cosa de que no tengamos interferencia, pero podamos hacer el recorrido completo. Venir por la costanera, acceder directamente al puente de Héroes de Chaco, y de manera continua, como hicimos el recorrido inicial, llegamos hasta Falcón posiblemente. ¿Y también hasta ahí llegan las vías de la ciclovía? La ciclovía de la vereda, por eso te digo, de manera segura a través de vereda. Inclusive el proyecto de Falcón tiene también la posibilidad de incluir una ciclovía, entonces generas un correcorrido. Y les digo, la vista hoy de Asunción de acá cambia la concepción, va a ser un paseo tradicional, necesario y muy lindo de Asunción. Bueno, por ahí, Mario, compañeros, yo solía escuchar en esta semana que Rolando Rodi acostumbra hacer actividades físicas por la zona de la costanera. Siempre. Con esto ya le contamos que va a poder venir a subir el puente de Héroes del Chaco desde la inauguración, cuando se dé, ya cerca de mediados de septiembre, octubre, me decía aquí el ingeniero, aproximadamente. Así que te esperamos, Rolando, para que hagas esta caminata que nosotros estamos haciendo. Y de última, voy a probar en bici también, Fernanda, ya que va a tener una bicicenda también del puente. Sí, señor, va a tener la bicicenda del lado izquierdo, o sea, sería del acceso de Costanera Norte hacia Chacoí. Bueno, Fernanda, vos nos sintonizas bien, ¿verdad? Ahora nos escuchas bien. Sí. Bueno, hermosa la vista realmente. Vos del lado de Chacoí entraste. Del lado de Chacoí se ingresa, o al menos nosotros ingresamos por ese sector. Ok, ok. Bueno, ¿estás con tu casco protector? Sí, señor. ¿Estás bueno? Tengo mi casquito. Podemos verte, podemos verte. Todo acá. Ahí está. ¿Puedes ir a ir a ir a cordobés? Soy cordobés. Bueno, poneme, Marcelo, uno...